muy buenas chicos soy jose de overtonica y hoy vamos a escuchar mi propia sesión de afro house y la vamos a comentar bueno esta sesión de afro house tiene algunos retos al tener tanta percusión y tener tanto sentimiento nos va a hacer trabajar mucho la frecuencia media que es donde están las voces y los instrumentos y también por supuesto con el ritmo el beat matching se va a complicar porque todas las percusiones van a marcarnos un montón donde están los pulsos y va a ser un pequeño un pequeño reto la filosofía que he llevado ha sido la de siempre mantener bucles en la mezcla tanto el bucle de la canción anterior la que se va como de la que viene más o menos siempre están funcionando tres fuentes a la vez y diréis pero josé no tienes dos tdj no tengo dos tdj pero utilizo beat effects para sacar una tercera fuente ahora veremos cómo lo hacemos bueno primera canción cómo es la primera canción la primera canción tiene que ser una tarjeta de presentación me tiene que enganchar porque si en cinco segundos no me has dicho qué es lo que voy a escuchar es muy probable que salte a la siguiente sesión o que vaya a ver a el chocas o que vaya a ver a lo que sea las vacaciones de mi prima en instagram entonces en un mundo en el que todo está al alcance de un dedo decirle a vuestro público en cinco segundos qué es lo que van a oír una canción que tenga sentimiento que represente ese género que anuncie qué es lo que va a pasar pero que tenga carácter propio digamos aquí ya empezamos con mucho mucho sentimiento y con la percusión que denota que esto es afrojados pero tampoco quiero mantenerla mucho rato por eso ya he subido un bucle con la nueva información os he dicho que quería siempre bucles funcionando aquí lo llevo al extremo porque esta canción tiene una función sólo de arranque bueno os avanzo vamos a entrar en un bajón voy a acompañar la bajada con el filtro estoy hablando del color effects vamos a ver si me quito de medio jose por favor activo filtro giramos ahora cuando llegamos al bajón y hacemos que ese momento íntimo que se crea cuando se va la percusión mantenga esa connotación cuando vuelve la energía devuelvo la información del filtro y hago un cambio bastante sofisticado fijaos ese cambio va a ir en tres partes hot cue venga cuerpín hot cue el azul cambio de graves ecualización bucle el naranja anacruza o sea lo suelto dos compases antes son compasantes lo que es uno entramos con el filtro anacruza de un compás ecualización bucle neutro con esto que conseguimos darle la vuelta a la canción donde debería de haber estar estado pegando ahora la canción del piano la hemos echado para atrás y hemos metido una idea nueva bueno pues vamos a seguir avanzando pero no antes sin un espacio publicitario venga rápido obertónica puntocom academia de djs online podéis estudiar desde cualquier parte sólo necesitaréis un ordenador y vuestra conexión a internet y tienes para dar la clase yo estoy con youtube yo no puedo pero vais a estar en buenas manos con quien con noe bortolusi mi dj favorito a todos los niveles ya no te hablo de de ramírez que me encanta o yo que sé es que no hablo de más noe bortolusi escucha sus sesiones venís a obertónica puntocom pulsáis en su nombre y tenéis un set suyo y veréis cómo lo hace mucho mejor que yo maría mojéico maría viene de la cantera maravillosa súper buena dj le encanta estructurar las sesiones esto que os acabo de decir hacer un cambio sofisticado maría es una referencia en eso si ha venido a la cantera sabe todo lo que yo le he enseñado más todo lo que ella ha añadido entonces no perdéis la oportunidad obertónica puntocom desde cualquier lugar del mundo y empezado a aprender a pinchar bueno ya está no ha sido para tanto no ha sido para tanto vengan tranquilos volvemos al cambio porque decías que era un cambio sofisticado porque decías que maría hacía este tipo de cambios bueno por hablo existía los recortados pasábamos a la segunda parte en esta segunda parte quiero enseñaros algo cuando yo trabajo con dos fuentes sólo tengo dos cdj y quiero añadir una tercera lo que hago es bloquear un bucle en un cdj y llevarlo a un canal de la mesa fijaos que tengo cuatro canales actualmente porque hay tres señales y sólo tengo 32 cdj este es otro como interesante porque podéis usar slip rock control uno de los efectos que tenéis en beat effects cuantizado a 8 quiere decir que va a capturar 8 bombos de la canción cuando vosotros pulsáis en el botón del efecto y vais a tener la capacidad de enviarlo con el knob de canal a donde queráis entonces mejor que hablar de ello lo veis y os lo comento venga por ello vale acabo de hacer el cambio venga ahora con el comentario del menda vamos para allá bueno ahora tenemos un bucle en el cdj1 y fijaos lo que hago pulso en el botón del beat effects y ya lo almacenó en la mesa de mezclas subo el fader del canal 1 y cambio el selector el beat effects está en el 2 lo veis porque tenemos el beat effects led en azul fijaos como voy a cambiar al de cuba perdona al canal 1 y la información va a pasar ese lateral y la pasamos porque sigue estando en el 2 también porque todavía no para el cdj ahora sí voy a poder cargar una nueva canción en el cdj habéis visto como ha parado pero para vosotros todo ha continuado eso es la belleza de este cambio y puedo meter una nueva idea en la última vez que os lo pongo que si os lo pongo 1 capturamos subimos 2 3 cambiamos pasamos la información y 4 hacemos el siguiente cambio bueno hemos hablado de la primera canción y a mí no me gusta hacer las sesiones empezando por la canción 1 y luego y hoy pongo ahora que pongo ahora no hago eso o sea lo que hago es elegir la primera canción elegir la última canción y luego tengo tres o cuatro canciones que me encantan las distribuyo más bien tirando hacia el final hacia un final de fiesta apoteósico pero también meto caña en el medio y creo momentos de bajadas y subidas entonces vamos al final a ver qué pasa por aquí como debe ser el final como es el señor de los anillos como son las pelis de transformer de marvel o cualquier otra película que me echéis a la cara siempre hay un momento catártico en el que salvamos el mundo o yo que sé el tío que no valía para nada consigue crecerse y arreglar todos sus problemas y entonces que suena una canción épica necesitamos una canción que marque un recuerdo en nuestra audiencia tenéis que poner una canción que la gente sepa que es la última también y tenéis que mezclarla de tal manera que parezca que también es la última en este caso yo he elegido una canción que representa muy bien al género es una canción que suena muy étnica que tiene percusión y que tiene un sentimiento exacerbado o sea es la canción más sentimental de toda la la sesión y está ahí puesta por esa razón vamos a escucharla bueno ahí estamos trabajando con tres fuentes slip roll bucle de la canción que os comento de la última y el bucle del anterior no ocurre anterior no está está de forma normal vamos a ver cómo salimos de este embrollo qué cuerpín madre mía bueno mola el estudio nuevo está chulo de las luces así tipo blaze runner mola que pecados ahí está ese coro étnico despidiéndote en un embarcadero después de haber vivido una aventura magistral en un país yo que sé en sudeste asiático no tengo ni idea donde queráis pero es una canción épica tiene una despedida y en este caso lo que he hecho también ha sido guardar la esencia de las canciones anteriores es la última canción de tres bucles por lo tanto las tres últimas canciones están ahora mismo sonando y no quiero perder ninguno de los bucles porque quiero marcar la mayor presión posible en este punto el clima es la catarsis de la sesión os aseguro que si estuvierais en una discoteca y pusiera esta canción sabrías que es la última bueno vamos a ver qué hay por aquí este es un temazo vamos a ver cómo lo he hecho esta es de las pocas que debo dejar solas vale metemos un bucle un bucle de energía intermedia no podemos meter un bucle que tenga mucha información se puede hacer pero nos complicamos la vida vale como tenemos bien ecualizado a ese canal podemos ser agresivos al subir estaría pensando ahí a huevos en la nevera la lechera de avena o de nueces bueno vamos a ver jose ponnos algo que nos aburrimos vale bucle muy limpio ha entrado guay por el intercambio de graves vale ha entrado con una anacruz ha elegido yo en qué momento entraba y por eso justo sea donde voy en el cambio fijaos como pulsamos en el hot web azul en anacruz a un compasantes creo en el cambio de grave y entra con el bajo perfecto bloqueamos la idea en un bucle en el 2 bucle bloqueado como os decía y este mejor apoyo que me lo llevo con slip me lo llevo al 4 vale no lo he hecho con esa pero sí con la siguiente bueno aquí pegó un bajón aquí poco como dos canciones un poco cansadinas así tranquilas y aquí empiezo a meter ya caña este cambio me gustaba fijaos como cuando un tío se calla el tío que canta empieza a cantar la otra perfectamente no 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 le tengo que ir dando ya más presencia metiendo más agudos y más medios ahí estamos a los josé a 2 no 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 justo usamos el hot web para ir en el momento justo a donde queremos ir porque no he hecho el cambio de graves esta vez porque la canción nueva no tiene graves y sin embargo la otra me los cede y vais a seguir bailando bloqueo bucle y ya lo mantengo y lo mantengo y lo mantengo bueno os quiero enseñar una canción que me recuerda a esta esta marcanzón y no sé no sé si está marcanzón y os pondré la descripción en todas las canciones vale vale bucle sleep roll que lo he traído de la anterior canción ya sabéis cómo se hace soltamos play empezamos a cuadrar y arrancamos cuando rompe la canción principal metemos toda la mandanga aquí me peleo un poco con el beat matching pero me da igual porque no tengo control sobre lo que ocurre en lo que tengo almacenar los beat effects no puedo modificar el pitch y me resulta más complicado e intento cuadrar con las dos canciones que son sobre las que pueda hacer efectos no va perfecto beat matching este cambio pero me sigue gustando igual la idea si es buena los tres bucles funcionan muy bien guapísimo ese grito que nos va nos va metiendo en la canción queda la esencia de la anterior canción no hay peleas en las melodías las percusiones funcionan y ahora un poco pues seguir lo que haga la canción utilizando los filtros subiendo bajando bueno si a alguien le pica el rollo de la producción momento publicitario profesores en overtonica puntocom javier jiménez un crack ha recibido premios a trabajo en la industria del videojuego ha trabajado personalmente conmigo dando cursos presenciales y le tenéis tratando cursos actualmente a diego por ejemplo a alberto en cursos online basados en logic o en abelton live si queréis ver un poco de qué va el rollo visitar overtonica puntocom profesores javier jiménez ahí lo tenéis recordad sólo necesitáis un ordenador vuestra conexión a internet y nos metéis no vertonica puntocom ahí van pegando ahí van pegando las tres canciones qué rico no 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 bueno va sonando bien tenemos slip roll con poca información cortados los graves los medios cuanto menos importante sea el bucle menos ecualización y volumen tendrá vale como ya quiero introducir la nueva canción fijaos estoy tocando el hot pues se viene aquí una anacruz a ser una cosa y ecualización ecu y anacruz a la vez más bucle lo hecho a la vez me ha quedado muy bien fijaos hago a la vez presión en anacruz a en el azul y el cambio de graves las dos manos simultáneamente y luego cuando viene la frase hago un bucle en el 2 vale recordad a la vez 1 2 y ya hemos bloqueado esta idea me peleó con el beat matching con slip roll me lo llevo al 4 he bajado el filtro fijaos que uno está hacia las 12 y el otro está abajo porque he transferido la información justo cuando la canción entraba en el bajón y así ha aprovechado y me quito de medio un paso y este bucle ya lo mantengo hasta el final o sea está en esta canción en la siguiente y en la siguiente si no me equivoco es el que os decía la última canción que venía de las anteriores venga entra el nuevo tema sin graves filtrado para arriba intercambiamos presencia entre los bucles secundarios quitamos medios para que entre la nueva voz bloqueamos bucle en el antiguo bloqueamos bucle en el antiguo Cambio de graves y ya no perdemos, si no recuerdo mal, este ya no lo perdemos. La siguiente canción es la última. Así que nada, encontráis todos estos contenidos en obertónica.com y muchas gracias por haber estado conmigo compartiendo estos minutos. Espero que paséis muy buen día.